Pueden ser blancas, grises, marrones, de madera, de hierro, con rejas o con vidrios. Hasta he llegado a ver cortinas en su lugar, todas distintas y con una única función. Separar mundos, lograr privacidad. Cuando el tío cerraba la puerta, yo empezaba a estremecerme y temblar, pero a él no le importaba. No tengas miedo, vas a ver qué lindo es. Yo las quiero mucho, por eso estoy con ustedes. Si el tío lo dice, debe ser verdad. Sentía dentro de mí no solo su carne, sino que pensaba que me dejaría algo malo. A su olor lo recuerdo siempre. A todos los olores de los miles que hicieron lo mismo años después. Sí, es así. El olor nunca se va. Queda en la piel, en las sábanas, en el aire. Creo que el dolor tampoco se va. O bien, el dolor que siento. Diambula mi piel y a mi adentro. Él siempre me dijo que me quería, que me hacía eso para cuidarme y demostrar su amor. Si lo decía, seguro era verdad. Aunque me doliera, yo confiaba en él. Aunque el pudor me cegaba, yo confiaba en él. Porque siempre me cuidaba. Con esa manera de cuidar que solo el tío sabe. Fue así que aprendí lo que era el amor. Su forma de amar. Dentro de mi cuerpo me ardía. Me desgarraba. Me irritaba. Pero eso era el amor. Así crecí. Muchas veces soñé que se moría. El tiempo transcurre de modo diferente. Poco para ellos. Interminable para mí. El peso sobre mi cuerpo aplasta cada vez un poco más. Voy afinándome hasta volverme transparente. La desnudez ya no me avergüenza. El pudor ya no me molesta. Pero el recuerdo sigue siendo insoportable. Hoy ya no le creo al tío. Disfruté de su partida. Jamás lo lloré. Él me mintió. Y así no se trata a una niña. ¿Por qué me entregó tantas veces si él tenía que cuidarme? Adentro estuve yo. Y tantos más. El abuso sexual infantil es algo de lo que debemos hablar. Y contarles que estoy aquí porque formé parte de ese porcentaje que es los niños abusados. El 47 por ciento de 6 a 12 años hemos sido violados por un familiar directo. Y en la otra lámina podemos ver que el 75 por ciento lo vuelve a decir. Hablar del abuso sexual infantil no solo implica que hay niños abusados, como está ocurriendo hoy en los clubes, sino también en que nos transforman en algo que no servimos más o que ya no somos importantes, según entendí yo, como muchos otros niños que habrán pasado por lo mismo. El abuso sexual infantil es algo de lo que a veces inconscientemente o consciente somos cómplices o cuando no denunciamos nos transformamos en cómplices de esto. Es sumamente importante creerle a los chicos, siempre aconsejo o digo que no guardemos secretos. Para mí la palabra secreto era muy terrible, muy triste, porque tenía que ver con que yo no podía hablar de lo que él me hacía. Después de ahí, bueno, me transformé como en una prostituta preparada, si se quiere, para el momento. Una prostitución no elegida, una prostitución de la cual nunca hablamos. Pareciera que ocurriese en cualquier otro ámbito, menos en el nuestro. Así que, bueno, estuve en el mundo de la prostitución muchos años. Yo siempre digo con el efecto que me trajo la violación que tuve de niña. Entonces, bueno, tenemos que entender que la prostitución no la podemos elegir nunca como trabajo. Y tuve que pensarme. Para pensarme me pasaron dos cosas, sumamente, una extremadamente violenta y muy triste, y la otra mucho más alegre y les quería contar. Yo paraba en Constitución después de muchos días de estar prostituida, sin elegir. Y hubo una pelea, que siempre sabemos cómo empieza una pelea, pero no cómo termina. Y degollaron a una compañera al lado mío con un pico de botella. Y la verdad es que creo que inmediatamente me pregunté, Y si hubiera sido yo, iba a devolverle a mis hijos lo que pasó conmigo y con mi madre, que murió cuando yo era niña. Entonces, dije, no, esto no lo voy a querer para mis hijos. Creo que empecé a pensarme, sin saber qué me pensaba. Y volviéndome a Santa Fe, a mi ciudad natal, Lo primero que me dice mi hija cuando llego a mi casa es que estaba embarazada. Ignacio hoy tiene 12 años. Así que ahí me volví a pensar y me volví a preguntar qué era lo que quería para mi futuro. Y bueno, no quería estar en una esquina, por supuesto. No quería ya con mis hijos, habíamos vivido todo el mundo violento. Para mis nietos no quería lo mismo. Así que bueno, ahí hice como un cambio diferente. Y me transformé como en otra Elena, que escribí un libro donde la idea es seguir pensando que se puede transformar y cambiar. No me consideré nunca una víctima. Quizás al comienzo, en mi niñez, cuando uno no sabe de qué se trata, sí. En todo caso, soy una sobreviviente de tanto dolor, de tanta angustia, de tantas violaciones sistemáticas que atraviesa la prostitución. Siempre digo que son violaciones sistemáticas porque no estás de acuerdo con lo que está pasando, sino que alguien paga y te transforma en un objeto. Entonces, haces y obedeces a tu amo en este caso. Y un poco para también contar que pareciera que las cosas violentas, o estos de ni una menos, o que nos están matando todo el tiempo a las mujeres, pareciera que pasara en otro país, en otro lugar, y no nos pasara a nosotros aquí, en Santa Fe, en Sunchales, en Reconquista, en Rosario. Yo después de volver a mi ciudad natal, armé una ONG que se llama Mujeres en Actividad. Invito a que vean la página del trabajo que hacemos. Nosotros le llamamos Trabajo de Campo. Y lo que hacemos es llevarle preservativos a las compañeras, decirles dónde pueden hacer una denuncia, si la necesitan, si necesitan su documento, el de los niños. Tratamos de empoderarlas. La única herramienta que hay, no hay políticas públicas, ni a nivel nacional, ni provincial, ni nada que se le parezca. Así que quería contarles esta anécdota muy triste que viví ya ensayando esta charla que iba a dar hoy. También contarles que en la Ruta 34, cada vez que vengo con el colectivo, veo a compañeras paradas en los arbolitos, que también padecen violaciones sistemáticas, por supuesto. El 20 de febrero de este año, en una de mis recorridas, me encuentro con una de las compañeras, le doy preservativo, que le damos en una bolsita, y entonces le digo, perdón, se cruza otra niña inmediatamente y me pide preservativos, le doy y le digo a la compañera que está en la esquina, ¿es menor? Me dice, no, no es menor. Sí, le digo, es menor. No, tiene dos hijos. Bueno, no la habilita a ser mayor. Le vuelvo a repetir, es menor. Me dice, bueno, sí, tiene dos hijos, tiene 15 años. Entonces, como sé, aprendí en esta militancia que estoy teniendo un montón de cosas, le digo, mirá que ahora es trata, que podés ir presa, que es otra cosa, que hay una ley. Entonces, ella automáticamente me dice, te voy a contar lo que me pasó el otro día. Bueno, entonces me cuenta que una niña de 14 años, porque ella presta su casa para que el hotel salga más, para que no paguen el hotel los mal llamados clientes. Y entonces se ocupó el señor con la niña, y la niña empezó a los gritos, y su marido, según ella, su fiolo, empezó a, la niña empezó a gritar, y el fiolo entró a ver qué, a pegarle al cliente y a ver qué había pasado. Y la niña dijo, no le hagas nada, porque no me está pasando absolutamente nada. Y entonces, ¿por qué gritás? Porque estoy abortando. Ayer me puse perejil y estoy abortando. Perdón. Entonces, en esto, esta anécdota la quería contar, porque abracé a mi compañera, que no la conozco tanto, pero para mí somos todas iguales por el lugar en que ocupamos la resaca de la sociedad. Le dije que qué había hecho. Me dijo, la saqué a patadas. El fiolo la estaba esperando en la esquina, en el auto, se la llevó. Le digo, qué pena que no pudiste hacer otra cosa, llevarla a un hospital, acompañarla a algún lugar, porque la verdad es que hoy no sabemos qué pasó con esa niña de 14 años. Hoy, además, que se está hablando mucho del aborto y de tantas cosas más. Bueno, y ahora me gustaría que, si hay varones, no puedo ver mucho desde aquí, pero que me levanten las manos si hay varones. ¿Hay pocos varones? Ah, hay varios varones. Bueno, decirles que nosotras las mujeres, me gustaría hablarles hoy, en este momento, directamente a los varones. Nosotras las mujeres, tenemos 32 encuentros nacionales de mujeres, donde hacemos talleres maravillosos, nos juntamos como mujeres, nos empoderamos, queremos la igualdad, por lo menos desde mi objetivo es ese, no es que queremos que sean menos, no, que seamos lo más equitativo posible. Y en esto, imaginarse los varones, no estoy diciendo que los que están aquí consumen, lo que digo es que los varones que consumen prostitución deberían hacer una revisión, o con sus amigos, o con sus conocidos, de cómo deberíamos dejar de consumir y de violentar a los cuerpos de mujeres. Porque en realidad, parece muy, está todo muy bien con que vayamos de putas cuando hay un casamiento, o que digamos, que está, bueno, vamos a pescar y llevamos a una niña, como pasa en Reconquista, que yo trabajo mucho allí. Entonces decirles, si se imaginan a sus hijas, sus nietas, sus sobrinas, sus hermanas, sus primas, su madre, su abuela, porque hay mujeres de 70 años también en la esquina. Digo, ¿se la imaginan ustedes prostituidas? ¿Y se imaginan a un señor de 60 años subiendo a una niña de 12 años su auto? Imagínense el dolor que a mí me causa con todo lo que he vivido y con todo lo que sigo viendo en las calles. Aquí el 3% de los varones presentes podrían ser presuntos violadores. Pensemos en eso. Pensemos en que los que me consumieron mi cuerpo 18 años en una esquina eran papá, eran hermanos, eran tíos, eran abuelos, eran primos, eran vecinos, eran amigos. Así que es sumamente importante que revisemos también cómo educamos a nuestros niños y a nuestros nietos. Yo no quiero a mis nietas ni a mis nietas en ninguna esquina. No quiero ninguna niña en la esquina. Dejen de violarnos, dejen de matarnos, dejen de matarnos, es un mejor país. Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!